buenos días les voy a enseñar a hacer un cumis bien facilito entonces el primer paso es coger en una tacita y llenarla de leche y echarle un limón no muy grande ni muy pequeño después de echarle el limón se tapa con papel aluminio y se deja reposar harto tiempo para que la leche se licue digo para que la leche se corte y después la le quitamos el papel aluminio y la ponemos a hervir o sea la ponemos en el fuego 10 minutos hasta que herva después la dejamos tibiar y cuando ya esté tibia le echamos tres cucharadas de azúcar y le echamos en la leche cortada después mezclamos muy bien y después volvemos a tapar con papel aluminio y después de eso la echamos a la nevera para que repose hasta que la leche se fermente y nuevamente la sacamos de la nevera y la echamos en un recipiente digo y la echamos en la licuadora la licuamos por dos minutos y por último lo servimos y ya está listo nuestro comis gracias por ver y si te me gustó el vídeo dale like y que dios te bendiga